Cuando a los 17 años empezó a escribir en las trincheras, ya hacía juegos de manos a los demás soldados. El poeta Joan Brosa era un mago de las palabras, los objetos y todo cuanto tocara. A partir de su relación con Miró y Foch, entró en contacto con las vanguardias y su creatividad se desbordó en todo tipo de experimentaciones. Era un hombre con sentido del humor, pero un poco como antipático a veces, pero que de repente te podía cantar todas las zarzuelas porque se las sabía todas de memoria, o recitarte el romancero gitano de memoria. Era un hombre muy normal, pero que escribía como un artista jugando con el lenguaje de una manera fascinante. Él es un hombre que elevó a categoría teatral, pues todo el bodevil, las sombras chinescas, el striptease. Esta idea de decir por qué un concierto tiene que ser así y por qué no puede ser de la otra manera, y cambia. No fue el único artista que cuando terminó la dictadura contra la que había luchado siguió sin quererlo en la oscuridad. Fue insensiblemente arrinconado o simplemente no encontró su espacio. Cuando yo le conocí era alguien que yo creo que estaba un poco dolido, porque quizá las cosas le conocen en el 75, 76, después de la muerte de Franco. Y yo creo que pensaba que ya había pasado su vida y su momento más importante como para tener un reconocimiento como se merecía. Yo creo que él ya lo sabía esto. Vivía muy humildemente y finalmente el Ayuntamiento de Barcelona, pues a cambio de quedarse la obra o algo así, le podía pasar un dinero para que pudiera vivir un poco dignamente, al menos la última parte de su vida. Este país es más dado a celebrar la conmemoración de la muerte que no la conmemoración de la vida, muchas veces. Y en este caso, pues más porque es el décimo aniversario de su muerte, ahora estrenamos en el Teatro Nacional, y menos mal que se ha podido estrenar en el Nacional. ¡Arriba España! De sus casi 400 obras, algunas siguen inéditas y otras nunca habían sido representadas, como al día del profeta. Seguramente, porque ya contaba con que no subieran al escenario, no añadió ninguna indicación dramatúrgica a los textos. Pues entonces, si el proyecto no es modificado, me inhibiré del sistema. La verdad es que le he echado mucho en cara, desde la tierra al cielo, donde quizá está Joan en este momento, porque me ha dejado en... no da demasiadas indicaciones, no da ninguna indicación. La Santa Cruzada no puede negar hoy lo que afirmó ayer. Está conforme su eminencia... ¿Qué he hecho yo? Primero cortar, cortar, realmente llegar a la esencia, ver realmente de qué habla la obra, y centrar los temas, que es la crítica al clero, la crítica a los gobernantes, al franquismo, y la crítica a los militares. Hay que inventar siempre una subhistoria, un subtexto en las obras de Joan Brosa. Entonces, el actor necesita este subtexto, como más realista, más psicológico, para poder decir un texto poético. Cada hivern, nos hauria de sortir una dentadura nueva. Rosa Nubell ha aprovechado esta ausencia de directrices para introducir todos los iconos del universo Brosa. Creo que salga un momento su estudio, donde yo es la primera vez que le vi. Montamos esto, ¿no?, que el balancín, los papeles de periódico. Estrenava en casa de sus amigos, en el comedor o en el salón de casa de sus amigos. Y pensé, vamos a ver este hombre, lo que más me interesa es él, también, aparte de su obra. Un mundo lleno de color, lleno de fantasía, lleno de humor, lleno de sensibilidad. En cambio, era una Barcelona que no estrenaba obras de teatro, una Barcelona gris, llena de censura, donde el teatro estaba muy limitado. Me gustaba explicar un poco también esta situación. Efectivamente, yo creo que estamos demasiado acostumbrados a un teatro más de culebrón, ¿sabes?, como más cómodo. Más que te cuente una historia, y una historia de amor o de desamor, y patatín, patatán, y llegas al final. En cambio, aquí, otra vez, aparece La Vanguardia, que casi la teníamos olvidada, y hace que el espectador se sienta vivo, o interesado, o enfadado. Los estrenos de brosas eran estrenos de gritos, pataleos, la gente era, bueno, un disparate. Me han venido la foto de todos los 10. La gente joven es la que conecta más fácilmente, y luego es que se quedan sorprendidos. Te digo que hace 40 años que está escrito, pero si es muy moderno, y les gusta, porque es otro juego del lenguaje, que yo creo que es más apropiado ahora para la gente más joven que para nosotros, que todavía necesitamos el lenguaje casi entero para acceder a las cosas. Y aquí no, en esta obra, en la obra de brosa, se salta esto, llegas por otro lado, por unos inputs de imágenes, de colores, de músicas, etc. Crear adicción al teatro solo se puede conseguir si les gusta mucho, y entonces volverán otra vez. No tan solo la gente joven, sino todo el mundo. Y pasárselo bien, pueden pasárselo bien con un bodevil, pero también te lo puedes pasar muy bien con brosa. Ya te he dicho que los militares han comenzado una ofensiva, y con la ayuda de Dios todo te irá bien. Luego, además, esta obra, pues, es una revolución, lo que habla de tres obreros, que hace una revolución, pero una revolución con petardos, y como de Verbena de San Juan. El teatro es esto, ¿no? Se termina la función y ya no queda nada. Se acabó. Mañana volverá a abrirse el telón y otra vez la vida volverá. Els fets tenen la palabra. ¡Vamos! ¡Visca los países catalanes! ¡Visca los países catalanes!